Si te cansaste de la tele tradicional y estás buscando nuevas opciones, en este vídeo te voy a enseñar todo lo que puedes hacer con Zapping. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de tecnología. Seguro como yo, no siempre estás en casa 24-7, obviamente vas a trabajar, sales, te vas a reuniones, de repente un concierto, donde sea. Ahora puedes descargar y contratar Zapping, puedes ver en tu teléfono, en tu tablet, en tu laptop, en la tele de tu casa. Si es que tienes esos dispositivos que convierten tu tele smart, también te lo puedes llevar a todos lados, a la playa, a la casa de tu flaca, a la casa de tu suegro, a la casa de tu primo, a todos lados. Hasta la chamba te lo puedes llevar si es que tienes este tipo de dispositivos. Así que en este vídeo te voy a contar todo lo que puedes hacer con Zapping y si tienes alguna duda, lo puedes dejar en la cajita de comentarios porque tal vez puedas hacer un nuevo vídeo respondiendo preguntas. Así que vamos a comenzar. Además de descargar la aplicación, obviamente tienes que contratar el servicio. Hay dos precios, el de 40 soles que te permite ver 45 canales en 5 dispositivos en simultáneo, y el de 80 soles que te da opción a 85 canales en vivo y también puedes ver en 5 dispositivos en simultáneo. Ahora, esta promoción es durante 6 meses, luego te van a subir 5 soles a cada uno de los planes dependiendo de cuál elijas, pero igual no es tanta la diferencia. Obviamente te tengo que traer la información transparente, pues si es que no leíste las letritas chiquitas, sí probablemente te vayan a subir el precio, pero también incluye los canales de la Liga 1, que es donde pasan los partidos de la Liga 1, la Liga de Fútbol Peruana. Así que puedes descargar la aplicación en televisores de Samsung, de LG, de TCL, hasta en los Hisense, que vienen con Vivo, me parece, o Viva, que es el sistema operativo. También puedes descargarlo en teléfonos Android, iOS y en dispositivos de Huawei, también porque está disponible en AppGallery. Y lo puedes descargar en Fire TV Sticks, en Roku's TV, en Chromecast, en dispositivos que tienen Android como los de Xiaomi. Así que tranquilo que puedes descargarlo en todo tipo de dispositivos. Como te dije, tablets, teléfonos, en tu laptop también puedes verlo en la versión web y en la tele. Creo que una de las mejores cosas que puedes hacer con Zapping es prohibir, digamos, el acceso a determinados canales. Esto por si tienes hijitos pequeños en casa o sobrinos, personas a las que quieras prohibirle cierta restricción de canales. Pero ojo, eso lo tienes que hacer uno desde la computadora, pero además, si es que haces eso, por ejemplo, lo tienes abierto en la tele de tu cuarto, en la sala y en la tele de tu hijo. Si es que quieres prohibir ciertos canales, no es que puedes elegir en qué dispositivo se va a prohibir, sino lo haces de manera general. Entonces, ni en la sala, ni en tu cuarto, ni en el cuarto de tu hijo, se van a ver esos canales que estás prohibiendo. Está chévere porque limitas el acceso, pero también te puedes limitar tú. Ahora, puedes contractar paquetes adicionales para ver películas XXX. Y también puedes contratar, me parece, como el premium del canal de Universal, pero eso tiene un costo adicional en ambos casos. Ok, esto me tiene muy emocionada porque para mí es una medio locura. Y es que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo La Ley y el Orden. Creo que no me he visto todos los capítulos de las más de 20 temporadas, pero, por ejemplo, ahorita, no sé, son como las 8 de la noche, entonces me pongo a ver un capítulo, pero ya está terminando y es un capítulo que no vi. Puedo retroceder hasta el inicio o, de lo contrario, puedo ver la programación anterior, no solamente del día, sino de los 7 días anteriores. Así que, amigos, si estás pegado a una novela, a una serie o lo que sea, puedes ver la programación anterior y luego, si es que quieres, también puedes regresar a la programación en vivo. Así que, contenido, pero ya no ya. También puedes cambiar la calidad de imagen y la calidad de audio y poner el picture in picture, que es simplemente tener como una ventana flotante del contenido. Lo que sí me he dado cuenta es que no puedes... O sea, a ti sí tienes la opción de compartir pantalla. Por ejemplo, de mi teléfono intenté compartir pantalla a la tele cuando estuve en la playa, pero no se veía. Se veía como que la pantallita negra. Así que esa opción no la tienes, pero sí tienes la de picture in picture. En caso, no sé, estés trabajando y quieras tener la ventanita flotante para ver el contenido así como que chiquito, pero al menos lo ves. Hay canales exclusivos de Zapping, obviamente, como el Sports Mix, que en la final de la Liga 1, que fueron los tres partidos en simultáneo, ya podías ver los tres partidos en simultáneo, y en la parte de abajo había una partida de fútbol, de no sé, así tipo Nintendo 64, pero era muy gracioso. También hay uno igualito, pero de noticias, que en realidad te da como que... Te sale Latina, bueno, que son canales de aquí de Perú, Latina, el canal 4, Willak, si no me acuerdo qué otro canal, el canal 9 me parece. Entonces te salen así en una pantalla dividida en cuatro y el audio se va intercalando entre uno y otro para que obviamente los cuatro no suenen en simultáneo. No sé qué tanto, digamos, te facilite eso porque a mí me distrae y obviamente si es que quiero ver un determinado contenido preferiría ingresar al canal, pero así como para tenerlo en resumen, eso sería bastante chévere, ¿saben cuándo? Cuando es la parada militar. Sería muy chévere porque ahí juegan con las cámaras y no todo el mundo enfoca, o sea, no todos los canales se enfocan a cierto lugar. A ver, eso está chévere. Si te gustó un canal en específico y quieres tenerlo, digamos, en el apartado de favoritos, nada más tienes que agregar los favoritos. Luego vas a ir a la sección del corazoncito y ahí te van a salir todos los canales que tienes agregados. También hay una especie de los canales más vistos o las cosas más vistas, entonces puedes ir a ese apartado. Y si es que te sabes de memoria, yo no, los números de los canales, también tienes la opción de como un tecladito, entonces marcas un número y te va a mandar al canal. Si es que el canal no existe, no te cambia del canal en donde estás, pero si es un canal que tienen dentro de la lista de televisión en vivo, entonces te va a mandar al toque. Yo hice eso y me mandó un canal mexicano, bien raro de novelas. Ni siquiera sé qué estaba dando, creo que era canal de las estrellas o algo así. Así que bueno, yo te lo recomiendo y lo mejor es que puedes utilizarlo en cualquier dispositivo, hasta en televisores antiguos. La verdad es que la interfaz de la aplicación no es nada pesada. Puedes desplazarte muy, muy, muy de manera fluida y también puedes cambiar el audio del idioma del que estás viendo el contenido. A mí me salía bastante en portugués, pues ya depende de ti. Si quieres practicar tu portugués, mi portugués está todo oxidado. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en la cajita de comentarios porque voy a seguir probando el servicio para ustedes. No me gustó lo del transmitir pantalla, ahí tuve un problema, no sé por qué. Y obviamente, si estás grabando la pantalla de tu teléfono, esa zona también va a salir en negro en caso tengas el picture on picture por un tema de derechos, como que no se puede. Así que nos vemos en un próximo video de tecnología.